Música El seminario de transición energética que se lleva a cabo en el municipio de Río de Janeiro ha tenido una gran asistencia, son más de 100 personas que asisten, más de 23 países están acudiendo a la cita del continente americano, del continente europeo y del continente africano para reflexionar en torno a cómo nos imaginamos la transición energética. Es decir, somos conscientes de que estamos en el seno de una sociedad que se ha desarrollado bajo valores y principios capitalistas que hay un interés bastante agreste por parte de los prometores de esta ideología, tanto materializados en empresas como en gobiernos, y ello nos ha llevado a empezar a discutir sobre los elementos comunes. Estamos en este exato momento haciendo un debate de cuáles ações conjuntamente que vamos construir en el próximo periodo, en los próximos años, para nos organizar internamente, fortalecer a articulação internacional y, al mismo tiempo, hacer las luchas de forma coletiva, aliadas unas con las otras, para enfrentar hoy las grandes potencias que están en disputa a nivel nacional de quien es que va, vamos a decir así, disputar a la riqueza que está colocada en el mundo. Por eso que nos hablamos, trabajadores del campo y la ciudad a luchar por un proyecto energético popular. El movimiento del capitalismo en nuestros tiempos es el movimiento de acapararse de todo, absolutamente todo que pueda ser transformado en valor. Todo lo que son los bienes públicos, los bienes comunes, todo lo que es la naturaleza es incorporado por el mercado y transformado en mercancía. Esto pasa con la privatización de las empresas estatales, esto pasa con la destrucción de los sistemas públicos de educación, de salud, de jubilación, y pasa lo mismo con los ríos, con las florestas, con los recursos minerales, y con todo lo que pueda ser acaparado por el mercado. En ese sentido, para viabilizar ese movimiento, el capitalismo usa todos los medios, incluso crecentemente, la violencia. Ese proceso que se está pasando es imposible sin violencia. La violencia es necesaria desde el punto de vista de nuestros enemigos para remover, sacar del camino todo lo que sea obstáculo al libre flujo del capital. Y así, en ese campo de energía, tenemos como nuestra tarea número uno, imprescindible resistir. Hay que resistir de todas las maneras, con todo el valor, con todo el coraje, con toda la inteligencia, con toda la habilidad, construir la unidad en la resistencia, porque no nos resta otra opción. Sin la resistencia, nada más hace sentido. Pero no podemos limitarnos a la resistencia. Hay que dar un paso allá y señalar una perspectiva de futuro, señalar una alternativa. Es necesario, en cada uno de nuestros países, y en el contexto latinoamericano, y en el contexto global, inserir en la agenda política la discusión de una alternativa, de un otro modelo de energía. Hay que construir fuera de la lógica hegemónica, pues la justicia social, la igualdad, la distribución de las riquezas, el control popular, son antagónicas a la esencia del capitalismo. De manera que construir esto dentro del propio sistema capitalista resulta, pudiéramos decir, imposible porque es antagónico a su lógica esencial. Todas estas propuestas radicales ayudaron a ir construyendo un consenso nacional con relación a tres cuestiones importantes. La independencia, la soberanía nacional y la justicia social. La generación de energía en Cuba se subordina a un plan nacional, un plan nacional que prioriza a los sectores, o que da beneficio, en primer lugar, a los sectores priorizados, que son la salud, la educación, la seguridad social, la asistencia social. Y el Estado funciona como el productor, generador de la energía, el distribuidor y, bueno, hace parte también de los consumidores en el sentido que son las instituciones, las empresas, que en definitiva asumen estos servicios, estos bienes y servicios a la población. En Venezuela, desde la Revolución, Venezuela ha sido un país y es un país democrático. Yo creo que esa es la gran amenaza para el imperio. Las empresas del Estado-Gobierno aportan un 5% de ingreso total para los proyectos sociales de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pagamos de los servicios públicos, así como Cuba, nosotros, yo por allí estuve dándole a ustedes un billete de 50 y 100 bolívares. Con ese billete de 100 bolívares pagamos tres meses de luz y de agua en mi país. El servicio de luz es muy económico, tanto de luz como de agua y de gas. Hay transiciones y hay transiciones justas. Entonces, sabemos que lo mejor que vienen diciendo los grupos indígenas como en Nortacota, con Nocauco y los demás, lo que vienen diciendo es que el petróleo es mejor dejarlo en la tierra. Pero esa es una realidad norteamericana. Sabemos, porque hay economías como las que hemos estado escuchando que han nacionalizado el petróleo y dependen del petróleo para educarse, para la salud, para diferentes cosas. Entonces, nosotros sabemos, pero también puede haber una transición justa. El movimiento de afectados por represas de América Latina del Mar es una expresión de articulación de los movimientos sociales de orden nacional del continente americano. Aquí nosotros constatamos la necesidad de articularnos, porque realmente los impactos de los proyectos hidroeléctricos no son impactos locales, sino son impactos continentales, impactos globales. Es una organización latinoamericana que hoy compone 14 países y nuestra intención es de reorganizar, de crear, en los países prioritarios, donde hay un potencial muy grande, principalmente de hidroeléctricas en el próximo periodo, pero también potencial de organización, movimientos nacionales en este país. Porque algunos países tienen muchas organizaciones isoladas y ahí nosotros necesitamos hacer con que haya una estrategia nacional y consolidación de movimientos nacionales para, inclusive, se fortalecer internamente y, con eso, se fortalecer a articulación internacional de los atingidos por barragens, pero también ya vinculando el debate del modelo energético en sus países, junto con los aliados del sector eléctrico de sus países, que son los electricitarios, son los petroleros, son los químicos, son también los profesores en muchos casos. El río represano, el sur del Estado, más feminismo, más socialismo, la tierra norte, resperemos donde está Santiago, represa y minería son la misma porquería. Interior attorney, water and fire. Depresión y socialismo, vivimos y venceremos. De acuerdo con la humildacidad de la luta, contra la humildacidad de la luta, son, 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 soy un gran interés. ¿De qué me acusan de terrorista o violentista? ¿De qué me acusan de terrorista o violentista? Porque defiendo mis derechos, mujer andina. Porque defiendo nuestros derechos, mujer andina. La lucha socialista en transición al comunismo es parte del proceso de la defensa de los derechos y de la construcción del proyecto popular. El horizonte más largo tiene que estar esta lucha. Ahí sí, en cuanto pueblo, conseguiremos, de facto, conseguir la construcción de un proyecto energético popular. Empezamos a perceber la energía como algo estratégico, como algo de tema fundamental a la izquierda del mundo. Porque la energía está en el centro del aumento de la productividad del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Y, por tanto, necesita ser apropiado como un tema, no un tema apenas, como una estrategia de lucha. Por eso debemos cambiar y debemos transformar, caminar hacia esa transformación del modelo energético. Y creemos que la transición energética es el punto de partida, de articulación de afectados por represas, educadores populares, movimientos sindicales, entre otros, que debemos pensar a debatir y consensuar y poner en marcha este gran desafío histórico de cambiar el rumbo de la humanidad. ¡Nos la libre! 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 ¡Nos la libre!